Próximamente el Club Caciques BMX participará en competencias nacionales en las que pretende mostrar todo el potencial que han construido en los entrenamientos. El Club Caciques BMX viene con un proceso muy interesante en donde ya varios chicos y chicas han sido protagonistas a nivel tanto nacional como internacional. Este año la gran apuesta, la gran propuesta es poder tener como equipo representando al distrito de Barranca Bermeja en los nacionales 2023. Queremos y estamos totalmente convencidos que si sacamos un equipo, un team, para este año seremos protagonistas, al igual que otras ciudades, grandes ciudades han sacado sus equipos. Estos chicos son unos chicos muy comprometidos con el deporte, muy comprometidos con sus actividades y pues es un gran premio que ellos nos puedan representar a nivel nacional e internacional ya que es un proceso de varios años. Por supuesto los deportistas son quienes más disfrutan de esta experiencia que aporta su desarrollo como profesionales en este deporte. Pues se siente muy bien, muy chévere porque a mí me gusta mucho la... sí señora, es muy chévere, me gusta saltar y me encanta este deporte porque es muy, pero muy chévere, me gusta lanzarme el partidor y todo eso. Muy bien, me gusta mucho este deporte y lo hago mucho y me gustan todas las competencias y todos los entrenamientos. Para poder llegar a participar en estas competencias el club pide la colaboración de la comunidad barranqueña, brindando la oportunidad de vincularse con esta iniciativa que les permite seguir dejando en alto el nombre del distrito. Como todas las disciplinas deportivas y como todos los deportes inclinados al alto rendimiento siempre se generan grandes costos, ya que pues ellos deben tener, contar con una muy buena bicicleta, con unos muy buenos repuestos, además los desplazamientos, todo el tema de hotelería, inscripciones, pagos de inscripciones a los eventos nacionales e internacionales, siempre suman una gran cantidad de dinero y queremos vender, venderle a la ciudad de Barranca, venderle a los comerciantes, a los pequeños y grandes comerciantes de nuestro distrito, que puedan poner su nombre en nuestro buzo, en nuestro jersey y poderlo llevar a lo más alto del podio y portarlo con mucho orgullo en toda Colombia. Queremos vender, venderle a los comerciantes, a los pequeños y grandes comerciantes de nuestro distrito, que puedan poner su nombre en nuestro buzo, en nuestro jersey y poderlo llevar a lo más alto del podio y portarlo con mucho orgullo en toda Colombia y pues de esta manera podemos también colaborar con estos chicos a hacer realidad estos sueños de ellos y sería de una gran ayuda, un gran estímulo. Para las personas que estén de pronto interesadas en este tipo de publicidad, ¿a dónde se pueden comunicar, a dónde se pueden dirigir? Claro, nos pueden conseguir en la pista de bicicross los días de lunes a viernes desde las 5 de la tarde y también nos pueden conseguir al número del celular WhatsApp o celular de teléfono 316-755-9373, es el número mío encargado de todo el tema logístico para esta gran intención. Desde la Cenoticia les deseamos mucho éxito en estas competencias.